Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas del año llega el hombre que por fin te merecía Y si eres tu alma gemela yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiar mi cabeza a otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiar mi cabeza a otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Renato Puebles Ya te amo de ello Ajá Quince Ahora Chica a la vaca Mío Chica a la vaca No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Cuánta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más De las palabras que tenías ya guardadas Seguirá mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, yo no te hago falta Yo no te hago falta, me antes de ir a tu hueso Tú no sientes nada, es mi desesperado Y agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada, es mi desesperado Y agradezco los momentos que me diste Yo no te hago falta, no te hago falta, eso ya lo sé Enloquecer Yo no te hago mal Da que antes ni después Tú no sientes nadar Esto y César Ya acabo de hecho ¡Venato! Te agradezco los momentos Que me diste No hace falta Que me digas nada más Las palabras Que tenía ya guardadas Seguirán por muchos tiempos Solo en ti Yo no te hago falta Eso ya lo sé Que ahora en mi mañana Siente ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Da que antes ni después Tú no sientes nadar Que si se sabe Ariel Beltré Bienvenido al escenario De extremo a extremo Buenas tardes Buenas tardes Que estés con nosotros Con tu proyecto ¿Cómo estás? Todo bien Cantadísimo Contento de la oportunidad Que me están brindando aquí Y estamos aquí Con este proyecto Para que el público Se lo disfrute ¿Cuánto tiempo tienes ya? Bueno el proyecto ya tiene Un año y algo Ya aquí en mi país Porque yo radicaba en Colombia Duraste un tiempo ya Sí Duró un tiempo ya Me voy a tomar el atrevimiento A decirte Ariel Que tienes Empastas mucho Con Gillo Zarante Gracias Tanto en la voz Como en las canciones La que hiciste ahora Para mí Yo estaba Con respeto Por supuesto A Gillo Viendo un poco Los colores de Gillo Bueno Encantado Tú sabes que Ahora mismo Gillo es el tercero Número uno Y estamos ahí Intentando También entrar en la fila Al cual le mando Un saludo Y un abrazo Pero si te lo habían dicho ¿Verdad? Sí Eso es un piropo Sí está bien Ayer Hablemos Bueno Del tema de promoción Aparte del tema Me imagino que va a ser También En tu proyecto Va a ser temas inéditos Sí claro ¿Verdad? Pero se vale los covers Sí Los covers Estamos trabajando Para poder introducirnos Y conectar con el público Que son válidos Hemos tenido buena aceptación De hecho Yo soy compositor Y he escrito temas Para cantantes colombianos Venimos Con cuatro temas inéditos Uno en la letra de Julián Oro duro Ay mira que bien De mi autoría Del maestro Renato Febles Y tenemos otra colaboración Por ahí con Ander de Fran En Colombia ¿Hacías salsa igual? Sí ¿Cuánto tiempo? Hacías salsa Duré tres años allá ¿Por qué haces ese cruce? Dijiste Déjame regresar a mi país Y hacerlo allá Bueno Me estaba yendo muy bien Por allá Pero recuerda que vinimos Y nos golpeó una pandemia El cual nos hizo venir para acá Y Renato Me dijo Vamos a empezar el proyecto De aquí nuevamente Y vamos a darle para adelante Y la gente En principio He escuchado los comentarios positivos El primer día Te vi en el pan de Beto también Así Saludad Te ha hablado muy bien De tu proyecto Así que felicitaciones Muchísimas gracias Vamos a poner en pantalla El número ahí Ahí están las redes sociales Invita a la gente que te siga Así que ya sabes Me pueden seguir en todas las redes sociales Estamos sonando muy bien En la emisora Gracias a los locutores y programadores A Osirio Romero Que nos ha apoyado muchísimo Muchísimas gracias Allá en mañana Osirio Un abrazo Osirio Muchísimas gracias Y estamos aquí Sí, va a ser bueno este proyecto Que siga con éxito Tienes todo para ganar Mi amor Bendiciones para ti Así que seguimos disfrutando De esta salsa con Ariel Beltré Gracias No Nunca me has golpeado Nunca me has tirado Contra la pared Quiero que salen de tus lados Malabras hirientes Y tu infidelidad Me estás matando Sin ponerme encima Un solo pedo Sin darme a vender Tu veneno Tú me estás rompiendo El corazón Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme Sin pegarme Ni una cachetada Oye tú, mi amor Me estás matando Oye tú, mi amor Sin todo ese desvel Esperando a que llegue Tú me estás matando Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo Tú me estás rompiendo Ya estamos hecho Ya estamos hecho Vení El sonido es mío Aquí Me estás rompiendo No llenas No llenas mi corazón No llenas mi corazón Me estás matando No llenas mi corazón Una vez más yo te lo digo Que estás abusando conmigo Oye mujer, te lo suplico Por favor, vuelve conmigo Me estás matando No llenas mi corazón 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 Oye mi amor Oye mi amor Te digo que me estás matando Pero seguimos usando En vivo aquí No llenas mi corazón Me estás matando No llenas mi corazón 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 Chifa la vaca Gracias por seguirnos en vivo A través de nuestras plataformas digitales Hasta la próxima emisión